Oye, pero que vacile, que con la banda del 5 y a Eric Campi Oye que hermosa el cuello, báilalo eh Me cansé de tus mentiras, de tu mundo de fantasías Si tu me prometiste el cielo, juraste más de todo el tiempo Pero que va, no era verdad, quería tenerme como un tonto Porque tu pensamiento era otro, era rubiar, si es caído atrás Así que me ve, y yo te aloca, si te provoca, te apagamos el ron del valle y las calles Pero que aclaro, que quede claro, yo no voy a morir por nadie Así que me ve, y yo te aloca, si te provoca, te apagas con el ron del valle y las calles Pero que aclaro, que quede claro, yo no voy a morir por nadie Cuando salgando eras conmigo, si te veo que va, no eres tu frío En búa, esa historia nunca la creí, pero que mañana no te apagas Pero que siempre se recoger, y el tiro por la culata te puede salir Así que me ve, y yo te aloca, si te provoca, te apagas con el ron del valle y las calles Pero que aclaro, que quede claro, yo no voy a morir por nadie Así que me ve, y yo te aloca, si te provoca, te apagas con el ron del valle y las calles Pero que aclaro, que quede claro, yo no voy a morir por nadie Pero que aclaro, que quede claro, yo no voy a morir por nadie Toma lo tuyo, pa' que ajuste Para Samuel y Ema Juntas Los de los dos de mi abriadera Oye, otro, que, que, que Oye Tori Fuentes y el gran Sino Villasón ¡Pura de besa! Y nos fuimos a Matilde ¡Qué! 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 Oye Ayer Si me saludas a Michel Bonet ¡En la Samaria! ¡Uy! ¡Qué Dios Santa Marta, brother! ¡Uy! ¡Y en Montería! ¡Jurio! ¡Y así la Pérez! ¡Oye! ¡Pero qué milagro! ¡Te llevas a la sabana, brother! ¡Qué guía, hermano! ¡Qué, qué! ¡Qué, qué! ¡Qué! Mejor no me amargo la vida ¡Cómo! ¡Creyendo en todas tus mentiras! ¡Y yo me lo decía la gente! ¡A tu podía la vi en la fuente! ¡Es peluca pa' la pelada! ¡Y yo creyendo en otra cosa! ¡Que en tu caseta va a juiciosa! ¡Pero qué va! ¡Andabas por ahí neciándome! ¡Qué, bebé! ¡Muchacha loca! ¡Si te provoca! ¡Acaba con el rock del valle y las calles! ¡Pero que aclaro! ¡Que quede claro! ¡Yo no voy a morir por nadie! ¡Así que! ¡Pero que aclaro! ¡Muchacha loca! ¡Si te provoca! ¡Acaba con el rock del valle y las calles! ¡Pero que aclaro! ¡Que quede claro! ¡Porque si allá no era conmigo! ¡Si te lo que hermano era incumplido! ¡Embustera! ¡Esa historia nunca la creí! ¡Espera que mañana no te loco! ¡Como te siembra se recorre! ¡Espiro por la culata después de salir! ¡Así que, bebé! ¡Muchacha loca! ¡Si te provoca! ¡Acaba con el rock del valle y las calles! ¡Pero que aclaro! ¡Que quede claro! ¡Yo no voy a morir por nadie! ¡Así que, bebé! ¡Muchacha loca! ¡Si te provoca! ¡Acaba con el rock del valle y las calles! ¡Pero que aclaro! ¡Que quede claro! ¡Yo no voy a morir por nadie! ¡Pero que aclaro! ¿Te gusta el sabor, nene? Este es el sabor que me gusta cuando uno se va a amanecer allá en San Alejo ¡Uy, son allá donde las bebés! ¡Donde las bebés! ¡Oye! ¡Oye con él! ¡Con el rico, rico! ¡Tas, tas, tas! ¡Suéltalo! ¡Oye, Marlon! ¡Oye, Jotales! Salúdame, Lady Junior A Santiago A Eduardo Y Raúl Martínez ¡Los hijos de Lady Martínez! ¡Y Raúl! ¡Oye, pero que sabor, ¿no? ¡Qué sabor! ¡Ey! ¡Hola! ¡Que viva la banda el single! ¡Oye, qué lindo! ¿Uno aquí? Es que son muchos si nos decían a nosotros ¡No! 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 Gracias.